El siguiente es el resumen de noticias de Diario Época para Canales. Candidatos con Macri. La precandidata a diputada nacional de ECO Más Cambiemos, Estela Regidor, se reunirá mañana con el presidente junto a los cabezas de listas de los 24 distritos del país. El presidente Macri dará así el lanzamiento formal a la campaña por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto. Ley para prevenir el infarto. El Senado de la provincia sancionó la ley que crea el programa de prevención de infarto de miocardio. También escucharon a tres aspirantes a ocupar cargos judiciales, cuyos pliegos pasaron sin objeciones a las comisiones pertinentes. Domínguez no, Basi sí. El intendente de Curuzú-Cuatiá, Eduardo Domínguez, anunció que no se presentará para la reelección, en tanto que el jefe comunal de Goya, Gerardo Basi, confirmó que competirá para las elecciones a intendente en su ciudad. Información general. Contra el bullying, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Servicios Educativos y Prevención y Apoyo, Dicepa, realizó en el Salón Auditorio del Hogar Escuela una jornada de acoso sexual entre pares y orientaciones para actuar desde la escuela, la cual contó con la participación de más de 350 docentes de nivel inicial, primario y secundario. Policiales. Niña violada. Una menor de 12 años fue agredida sexualmente en una quinta y el maniante huyó. Según investiga la policía, la niña fue sometida en la casa del sereno de una pequeña plantación de hortalizas. El hombre era, hasta hace poco, el padrastro de la niña. Adolescentes presos. Dos adolescentes resultaron detenidos después de intentar robar una motocicleta, durante un asalto callejero en el barrio Merceditas Collantes de la ciudad de Corrientes. Ambos involucrados tienen 15 años y antecedentes relacionados a diversos delitos. Desde la redacción de Diario Época para Canal E, Rubén Orlando Jiménez.